¿Qué es el perfilado de calles? El perfilado de calles que tenemos de tierra en nuestra ciudad no tiene envase, entonces estamos trabajando haciendo un suelo base. Para más adelante, una vez que recibamos distintos materiales selladores como caliza y una serie de cosas, apenas estemos recibiendo esos materiales vamos a estar volcándolo en las calles de los distintos barrios de nuestra ciudad. Ahora puntualmente estamos trabajando, porque este mismo trabajo lo venimos haciendo en distintos barrios, la semana pasada lo hicimos en Barrio Villa América, anteriormente lo hicimos en Barrio Parque Güemes y anterior a Parque Güemes lo hicimos en Barrio Caipin 9, en todo el sector este del barrio. Y ahora estamos trabajando en luminarias, la semana pasada terminamos con el total de luminarias para Barrio Villa América, el equipo de trabajo para alumbrado público está incorporando más luminarias en Barrio Parque Güemes. Terminamos en Barrio Parque Güemes y comenzamos acá en Barrio Güemes también con más luminarias para el barrio. ¿Cuánto tiempo va a llevar el tema de la culminación de las obras? Puntualmente de lo que es perfilado, sanjeo y todo el trabajo que se viene realizando aquí en Barrio Güemes vamos a estar hasta el fin de semana. Y la semana próxima estamos comenzando con las luminarias aquí. ¿Se va a llevar a cabo una obra que va a beneficiar a los vecinos de Cabin 9? Sí, ahí el viernes de la semana pasada recibí en el despacho municipal al ministro de Aguas y Servicios Públicos y de Medio Ambiente, al arquitecto Antonio Ciancio. Y firmamos un convenio donde se van a realizar en corto tiempo tres perforaciones para el servicio de agua. O sea, ahí en Barrio Cabin 9 tenemos una serie de complicaciones de consideración donde hay un faltante de abastecimiento del servicio. Pero a través de estas tres perforaciones que se están pronto a ejecutar vamos a poder lograr un servicio acorde. ¿Hay algún tiempo estimado del comienzo de estas obras? Yo calculo que en 30 días tenemos que estar comenzando con las obras de perforación. Y después hay otra etapa porque es una inversión total de un millón de pesos aproximadamente. En esta primera etapa este convenio que se firmó es por 321 mil pesos. Y después hay que seguir con el encamisado y aparte también con la conexión a la red. Porque son muchas manzanas las que no tienen este servicio. Que aproximadamente vamos a estar en el millón de pesos de inversión que se va a estar realizando para Cabin 9.